Hace unos años que estoy dando clases particulares o de grupos de dos personas, como mucho, de canto, de guitarra y de audio perceptivo. Ahora voy a explicar un poquito algunas cosas específicas de cada una de las disciplinas. De canto me dedico a la enseñanza de la música popular, sobre todo repertorio popular. Y después, bueno, desde niños hasta adultos también. Después de guitarra también, repertorio de música popular. Y lo que es audio perceptiva, que estábamos hablando y estaba pensando también cómo lo explico, porque me preguntan muchas veces qué es eso. La audio perceptiva es, digamos, una forma de estudiar la música, donde uno aprende a escribir la música, a leer la música, a escuchar música y poder transcribir, hacer transcripciones, a comprenderla, digamos. Es como aprender un idioma que vos lo aprendés a hablar, a escuchar, a leer, a comunicarte con otras personas. Entonces, como que uno va conociendo los distintos parámetros en el instrumento que sea, o sea, es independiente del instrumento que uno toque. Vos podés ser cantante, guitarrista, baterista, lo que quieras. Y aprender audio perceptiva te va a ayudar a entender el lenguaje musical en general y poder comunicarte con otros músicos y músicas. Y a la vez tener una mayor comprensión propia. Yo siento que eso, me gusta mucho esa disciplina porque me siento que cada vez entiendo más la música y me siento más libre a la hora de jugar con eso. Entonces, para mí es como una disciplina fundamental. Bueno, eso. Y lo que te decía también es que estuve, bueno, dando clases presenciales y ahora ya corté con eso. Estoy con las clases online. Así que no es lo mismo, obviamente, pero bueno, es lo que se puede hacer por el momento. Así que viendo la forma de seguir con la enseñanza de estas tres áreas, digamos, por subo, por videollamada, que digamos, es la forma en que me manejo. Contame un poquito en qué se basa, qué aprendemos cuando vamos a aprender canto, guitarra, cómo empezamos. Cuando venís a canto, lo primero que tenés que hacer es aprender a respirar, ¿viste? Estamos como acostumbrados a ciertas formas de respiración que las posturas cotidianas o del día a día nos llevan y que por ahí no son las adecuadas para cantar. Entonces, lo primero siempre es la respiración. Después dependen las características de cada persona, de cada voz, del repertorio que trabaje y demás. Pero bueno, aprendemos la técnica vocal, digamos, lo que es sostener el aire, sostener una emisión, trabajamos la afinación, trabajamos la dicción, los distintos resonadores de la cara. Como muchas formas vamos descubriendo la voz y distintas formas y posibilidades de cantar, según, obviamente, el repertorio de cada uno y lo que esté buscando. Hay gente que quizás lo hace un poco más como hobby y para divertirse, hay gente que busca mucho más conocimientos técnicos y exploración así profunda de la voz. Eso, bueno, va dependiendo del alumno y de lo que esté buscando. Eso en relación a la voz, al canto. Bueno, con guitarra, digamos, lo que enseño es, bueno, distintos estilos populares de música, qué sé yo, canciones de pop, de rock, baladas, de folclore, de lo que sea, también depende de lo que esté buscando el alumno o la alumna. Y, bueno, también aprendemos a leer partituras o a leer cifrados para poder tocar distintas canciones, digamos, el cifrado americano y demás. Y, bueno, pero sobre todo música popular. En eso es como lo que más trabajo. Lo mismo es de adultos, o sea, de niños hasta adultos. Generalmente tomo desde, para canto, desde los 7, 8 y para guitarra un poquito más grandes porque necesito que por ahí sepan leer, comprendan algunas cuestiones de escritura y demás. Y también por el tamaño de la guitarra. La guitarra para un niño o niña chiquito es como que le queda muy incómodo. Entonces por ahí es de los 9, 10, guitarra. Y audio perceptiva, eso depende mucho del interés del alumno. Bueno, se dice que audio perceptiva se tiene que enseñar cuando es una necesidad. Digamos, cuando, no como algo forzado, sino cuando la persona siente que necesita entrar como a ese mundo. Ese es el momento ideal para enseñarlo. Tengo alumnos, el más chiquito tiene, creo que 12, de los que le enseño audio perceptiva. Y el más grande, no sé, adultos, digamos, que estudian en la universidad. Pero bueno, tampoco tiene, tampoco no pasa nada si lo empezás a trabajar desde chiquito, con juegos u otras cosas. Que eso es lo que trabajábamos en el taller de iniciación musical con Sofi. Digamos, es todo esto, pero de manera de juego y, digamos, de una forma más lúdica. Y entonces todo curso o todo taller o clase se amolda a la persona, digamos, según su interés, digamos. Exacto. Sí, según la forma y el repertorio y lo que cada uno esté buscando. Como que me parece a mí interesante eso porque es re importante que el alumno conecte con el repertorio. Y yo siempre les digo a ellos que elijan las obras. Bueno, si son muy difíciles para arrancar, obviamente las vemos más adelante. Pero me gusta y me parece re importante que el alumno o la alumna conecte con las canciones que va a hacer. Porque si no, o sea, se necesita mucha paciencia para aprender cosas desde cero. Y nada más motivante que la canción que te gusta, la artista que te gusta, lo que sea. Y lo que más disfruto, digamos, de esto es ver cómo la persona cada día se va sintiendo más capaz de hacer música. Y ver cómo, no sé, se les ilumina la cara o uno se siente como, no sé, mucho más capaz de hacer cosas. Y poder acompañar a las personas en ese proceso para mí es hermoso. Así que disfruto cualquiera de las tres cosas que esté enseñando, las disfruto mucho. Porque lo que más me gusta, como te digo, es eso. Ver que sientan que pueden hacer música, que entienden la música, que pueden jugar con la música. Que se sientan parte, ¿viste? Eso me parece lo más lindo. Bueno, Virgi, ¿y cómo podemos hacer para contactarte? Bueno, me pueden escribir por el Instagram, que es Vir Ferrero. Por mi Facebook, también, Virginia Ferrero. O, si no, por mi celular, si lo tienen por ahí. Pero si no, por las redes, por esas redes. La gente que no es tan cercana, por ahí me escribe, por ahí. Y vamos a coordinar. Decirle un número, si querés. Dale, 3404-5214-45, que es mi celular. Me pueden mandar ahí. Y bueno, y coordinamos horarios también. Si tienen más disponibilidad por la mañana, por la tarde, o si van a la escuela, o lo que sea.